¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bueno, estamos en Enthusia Profecia Racing y hoy vamos a jugar una carrerita, este sprint de noche muy parecido a... bueno, a Need for Speed Carbon más que nada. En Enthusia, digamos. No vamos a decir que Need for Speed Carbon, pero bueno, es un evento donde nosotros tenemos que simplemente correr como Need for Speed Carbon. Es como una especie de cañón, digamos, ¿no? Pero en realidad es un circuito, el nombre... Bueno, está muy bueno. El nombre no me lo acuerdo, sinceramente lo agradece bastante yo este gameplay y ni me acuerdo saber a qué nombre. Pero si lo busco después se lo pongo ahí en la descripción y todo. El circuito está muy bueno. Como se ve, parece muy a Need for Speed Carbon, o más que nada, ¿no? Está muy bueno. Es otro circuito original de Enthusia. Como acá están viendo, es igualito a Need for Speed Carbon. Es como una especie de carbón, de cañón y demás. Bueno, simple, ¿no? Está muy bueno el auto también, que estoy frenando contra un Lancer Evolution. Sí, un Lancer Evolution. Creí haber visto un Form Cobra, Mustang Cobra. Creí haber visto, pero fue un error mío. Me pareció un Form Mustang a Need for Speed Carbon, la ciudad de fondo, más que nada, ¿verdad? No es un circuito completo, está hecho. Se puede jugar tranquilamente. Lo que se ve que no hay mucho paisaje por eso, no, no, no. En realidad es el paisaje, eso, así que no. No quiero que se alarmen, ¿no? Porque puede ser un circuito guiado, tiene que pensar usted. Pero no, este circuito ya está en el juego, está ya diseñado. Konami lo hizo muy bien, el Ford GT también, el motor que tiene, está muy bien. Más o menos, no mucho, no hay que decir tanto porque es un Lancer Evolution así que no... Perdón, ahí mostré un poquito cómo es el desarrollo del vehículo. En realidad no no, no quiero mostrar eso, sino más que nada el mapa, el Gran Turismo es así. Más que nada hay que... Esta prueba, más que nada que yo estoy haciendo arcade, más que nada se tiene que mantener alejado del enemigo para salir ganador. Si vos te estás alejado de unas 24 yardas, acá como pone acá, tienes que llegar a tu enemigo, sales ganador al finalizar. Si tu enemigo te rebasa, eso boleta, ¿me entiendes? Lo que te digo. Más que nada que esto es muy bueno y demás, que tiene sus complexidades también, sus dificultades y todo. Lo cual lo que voy a grabar es que estoy muy proyectiva este Second para... poquito, ya muy poquito, no va a ser muy... Más que nada dos o dos días, o tres días más o menos ya lo empiezo a grabar. No, no puedo exagerarme tan. Ya vieron el gameplay de que yo hablé y demás y igual. Bueno, estamos terminando la prueba que este unido circuito, la verdad. Bueno, terminando en 5 minutos, pero lo termino en 4 porque me anda muy lindo el auto y no me quiero poner tan lento con el enemigo, ¿no? Está muy bueno. Y ahí como ven, ya terminamos. Sí, sí, sí. Sacamos desde el 28, es un circuito que ahí ya finaliza como una especie de carbón, como yo ya dije. Bueno, salió primero 4CP. Hasta el próximo video.